Música Esa vida una venerosa se metió en ese bujero Esa vida una venerosa se metió en ese bujero Y no se quiere salir Esa vida una venerosa se me pica yo me muero Y no me quiero morir Esa vida una venerosa se me pica yo me muero Esa vida una venerosa se me pica yo me muero Esa vida una venerosa se metió en ese bujero Y no se quiere salir Esa vida una venerosa se me pica yo me muero Esa vida una venerosa se me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Y no me quiero morir Antes que me pique a mi Y no me quiero morir